Al menos nueve muertos en San Luis Ayucan, Gilotzingo, por deslaves. Suben a nueve los cuerpos recuperados tras las fuertes lluvias que afectaron a gran parte de la capital mexicana y el Estado de México. Cinco cuerpos más fueron recuperados sin vida el lunes en México, de un deslave de tierra que ocurrió el sábado pasado debido a las fuertes lluvias y que dejó en total nueve personas fallecidas y tres rescatadas. Tras más de 72 horas de labores de rescate, las unidades de salvamento movilizadas a la comunidad de San Luis Ayucan, en el municipio de Gilotzingo, encontraron los calabres de cinco personas, según informó el lunes el coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández Romero. Varias viviendas resultaron afectadas y las autoridades tuvieron que desalojar a más de un centenar de personas por temor a que hubiera más derrumbes, como consecuencia de las intensas lluvias en la zona.